Vida y Obra, de Héctor Nery Castañeda Calderón El Filósofo, el del Pensamiento Maya Por su tono de grandeza, y contenido colosal Ha sostenido a las naciones, que no han desaparecido los mayas Y a lo largo de Saculem, y la ciudad de Tikal En Mames, y Kekchis En Mames, y Kekchis En Mames, y Kekchis En Mames, y Kekchis Biografía de Héctor Nery Castañeda Calderón Partida de Nacimiento Número 277 Nació en la República de Guatemala En un departamento de Zacapa Al oriente del país En un municipio denominado Cabañas Y en una aldea de nombre San Vicente Cabañas Un 13 de diciembre de 1924 En el bello horizonte del oriente del país Nace el pequeño gran hombre de nombre Héctor Nery Castañeda Calderón Es en ese entonces, cuando el universo acoge al hombre humilde Sencillo y certero Que le dará al mundo sus teorías El asentamiento de su nacimiento se encuentra en el libro 22 En los folios 197 Y su partida de nacimiento número 277 En el registro civil del municipio de Cabañas Del departamento de Zacapa De la República de Guatemala Centroamérica Doña Sara, su madre Era hija de una familia acomodada de la comunidad Ya que era nieto de Mercedes Paz de Cordon Esposa del teniente coronel del ejército Martín Calderón Quien fuera asesinado en 1920 Ello les permitió considerarse una familia de poder en la aldea En 1923 Después del asesinato de Don Martín Calderón La familia Paz de Calderón necesitaron de un hombre de carácter y temple fuerte Y es así como casan a Sara con Ezequiel Madre y padre de Héctor Nery Castañeda Calderón Fruto de ese compromiso con dos hermanos más Y después hay un hermanastro de madre de nombre Luis Alfonso Sus padres fueron personas humildes Dedicados a las actividades de las áreas rurales del oriente del país Su padre fue Don Ezequiel Castañeda y Castañeda De origen agricultor y de oficio talabartero Nació en el municipio de Río Hondo Zacapa En una aldea denominada Ojo de Agua y vecino de San Vicente Cabañas Su madre Doña Sara Belarmina Originaria de la aldea San Vicente Cabañas Dedicada a las actividades domésticas y de oficio costurera La familia Castañeda Calderón procreó tres hijos Siendo sus nombres Héctor Nery, Ofelia y Ramiro Todos ellos profesionales Ofelia licenciada en psicología Ramiro licenciado en economía Y Luis Alfonso, hermanastro ingeniero Se tiene conocimiento que Ofelia y Ramiro radican en México En 1923, después del asesinato de Don Martín Calderón La familia Paz de Calderón necesitaron de un hombre de carácter y temple fuerte Y es así como casan a Sara con Ezequiel Madre y padre de Héctor Nery Castañeda Calderón Fruto de ese compromiso Con dos hermanos más Y un hermanastro de madre de nombre Luis Alfonso La presente fotografía muestra el lugar donde nació Castañeda Calderón Del lado de la casa de la profesora Olimpia Ordóñez Madre de Miguel Ángel Aguilar Amigo de infancia de Héctor Nery La siguiente fotografía es de la calle principal La misma propiedad solo que hoy se encuentra en ella Una academia de mecanografía de nombre Luz y Vida En aquel tiempo era un solo terreno Se conoce una anécdota sobre su gran capacidad matemática A la edad del cuatro años en una transacción comercial con su padre en el mercado de Zacapa En una mañana calurosa del mes de marzo Don Ezequiel, Don Chequel, en compañía de su hijo Héctor Nery Llegaron a la ciudad de Zacapa a vender objetos de cuero llamadas albarda, jaquimas Pues este era el oficio de Don Chequel En su puesto de venta recibió a un amigo y empezaron a hacer el negocio Este señor era cliente de Don Chequel Le compraba jaquimas que así le llamaba las albardas Y al momento de pagar el mencionado señor Le estaba pagando menos de la cantidad justa por su mercancía Héctor Nery, el niño de escasos cuatro años dijo Papá, ¿cuántas albarda le vendiste y a qué precio? A tal precio Entonces está la cantidad El comprador al ver que el niño estaba en lo justo y con qué seguridad lo dijo Y le dijo a Don Chequel Uff, con este muchacho no hay quien te engañe A esa edad, comienzan los problemas por la desintegración familiar Su madre se separa de su padre y viajan a vivir a la ciudad de Chiquimula También vivieron en Antigua Guatemala y la ciudad capital A esa edad, su abuela y su tío Saul Calderón son su soporte en cariño, amor y manutención A esa edad su tío Saul le había enseñado a leer y escribir Él era su ídolo intelectual Su padre procreó cuatro mujeres y dos hombres más De los cuales sólo se encuentran con vida las cuatro mujeres Su madre a los 30 años de edad se queda sola en la ciudad capital con sus tres hijos de matrimonio Y para sostener a la familia tiene que trabajar 10 horas diarias de costurera en una fábrica de camisas Para poder sacar hacia adelante a sus tres primeros hijos A los seis años de edad, ingresa a la escuela primaria Siendo un niño sencillo, cortés con sus amigos, débil y enfermizo, con un acento español Pues tenía el defecto de hablar muy rápido En la escuela le pegaban por ser evangélico presbiteriano Ya que asistía a las escuelas dominicales Siendo así como comienza a estudiar y discutir la Biblia Causándole problemas, respecto a algunos pasajes bíblicos Pues expresa que el conocimiento y la verdad van de la mano Llega a la conclusión de que la Biblia no pudo haber estado inspirada por Dios Pues para él, Dios era todo amor, y ello le causó problemas que lo volvieron altanero, soberbio, arrogante Causándole problemas de indisciplina Dándose cuenta de que habría que estudiar las dificultades científicas Por la influencia de los presbiterianos A la edad de diez años soñó ser pastor y maestro de educación primaria Y poder trabajar un día en la aldea de San Vicente Cabañas De donde era originario Sueño que a la postre quedó truncado A esa edad ya era miembro del comité ejecutivo de la iglesia Dirigía cultos, iniciaba las oraciones, leía pasajes bíblicos y pronunció sermones Lo anterior muestra lo grandioso del impulso vital que poseía A los once años descubre la Biblioteca Nacional y comienza a frecuentarla Y va encontrando respuestas a sus problemas Demostrando ser un investigador por naturaleza en la búsqueda de las verdades Es así como se comienza a descubrir aquel pequeño gran hombre Según documentos vivían en la once avenida 5-2 apartamento número 17 calle de los Tunches Esta hacía intersección con la avenida Los Árboles y la línea del tren en la zona 1 Y en 1954 reporta su domicilio en la segunda avenida Sur número 14-72 zona 1 Estas dos direcciones se registran como las residencias en su vida capitalina Héctor Neri Castañeda siempre estuvo colmado de mucho amor de una forma sencilla Callado y leal de su abuela, sus tíos y de su madre Siempre le apoyaban en todo el sentido de la palabra Amó mucho a su padre y cuando las circunstancias le permitían hacer escala en Guatemala Se venía unas horas para saludar y con la misma emprendía su regreso Don Ezequiel falleció en 1978 a la edad de 82 años, a consecuencia de un derrame cerebral Castañeda impartió clases en la escuela normal para señoritas inca Se enamora de Miriam Méndez, estudiante de ese establecimiento, con quien contrae matrimonio el 24 de diciembre de 1946 Procrearon cinco hijos de nombres Kikaf, que nace el 16 de junio de 1950 Es el que está de primero en la línea del centro de la siguiente fotografía El segundo es Héctor Neri JR, que nace el 17 de septiembre de 1951 Y la única hija de la familia es Ishmukané, quien nace el 10 de febrero de 1948 En brazos de Miriam, siempre en la fotografía, se encuentra Omar, quien nace el 6 de septiembre de 1954 En la fotografía no está Kitzil, quien nació el 8 de febrero de 1961 Y al centro se encuentra el doctor Héctor Neri Castañeda Calderón Por los nombres de los hijos podemos darnos cuenta cuán importante eran los personajes de la cultura maya, y su orgullo por ella El matrimonio Castañeda Méndez, se finalizó por falta de comprensión en el año 1982 En 1983 se une con la doctora Rina Toruño, de origen salvadoreño, con quien no procreó hijos Estudios primarios A su llegada a la ciudad capital del país, y a la edad de 6 años, ingresa al Sistema Educativo Nacional Público en la Escuela Serapio Cruz Escuela Lucas Tomás Cojulún Y Escuela República de Costa Rica También estudió en una escuela de monjas donde realizó su primera comunión, y hay que hacer constar, que Castañeda, a esa edad, ya sabía leer y escribir, puesto que su tío Saúl Calderón Paz, le había enseñado Asistía a las escuelas dominicales presbiterianas de donde obtiene una gran inclinación por investigar las dificultades científicamente Y es así como tiene su primera experiencia en un conflicto dramático en el importante deber de decir la verdad, y el fundamento de todos los deberes Puesto que eso le habían enseñado en el seno de su familia y en las escuelas presbiterianas Concluyó la educación primaria a los 14 años, o sea en 1939, ya que perdió grados en la primaria Por dedicarse a cuidar a sus hermanos Estudios secundarios En la escuela normal central para varones el cupo era limitado Había que someterse a un examen de admisión por una beca, y Héctor Nery Castañeda se somete a la correspondiente Y obtiene La más alta calificación, pues su sueño era Ser maestro de educación primaria Y es así como ingresa a la escuela normal central para varones Siendo un estudiante destacado, ya que a su corta edad Se estima entre los 15 años, escribía planteamientos de álgebra, y siendo un estudiante normalista como lo cita la Subsecretaría de Educación Pública en el expediente Registro C-263, clasificación 0-24-0, donde se encuentra el dictamen emitido por la Facultad de Ingeniería el 30 de julio de 1940, sobre los tres trabajos Dos teoremas Y una progresión compleja Presentados a la dirección de la escuela normal central de varones, y los mismos fueron remitidos para dictamen a la Subsecretaría de Educación Pública Los que por la complejidad de la temática, se remiten a especialistas en la materia a la Facultad de Ingeniería, quienes opinaron de la siguiente manera Lo determinan como un estudiante aventajado Habría que darle publicidad a los tres trabajos presentados, dos teoremas y una progresión compleja a los 16 años de edad Es una verdadera revelación, más que un talento, la de un genio analítico muy agudo, haciendo recordar a los dictaminadores el caso del gran Pascal Bias, quien siendo un niño descubrió los nuevos principios de la geometría euclidiana Que con haber aprobado sólo un curso de aritmética y geometría en la secundaria, ya contribuye con fórmulas absolutamente correctas Lo denominan pequeño o gran matemático, porque tiene el raro valor de pensar con su propio cerebro Es una verdadera promesa para el futuro, y que con siete años de estudio, se aplique en todos sus dotes en terrenos inexplorados Determina la Facultad de Ingeniería y los especialistas en la materia Ingeniero Raúl Aguilar Bates Ingeniero José Luis Voscairol En la escuela normal central son compañeros con Carlos González Orellana, Rodolfo Ortiz Amiel, Luis Arturo Lemus de León y Roberto Juárez Paz En la fotografía que se presenta a continuación corresponde al año 1941, año en el que militarizaron la educación secundaria Ese mismo año el 9 de julio es expulsado del Instituto Normal Central de Varones Por ser opositor al régimen militarista del general Jorge Ubico Es considerado el primer normalista que se oponía a la militarización de la educación y a las dictaduras Siendo éstas la causa de su expulsión del glorioso Instituto de Educación Normal en Guatemala El joven estudiante aprovecha su tiempo estudiando en la Biblioteca Nacional Pues era un investigador por naturaleza, y de ver su entusiasmo, esmero y dedicación Le proporcionaron una beca para continuar estudios en el país centroamericano de Costa Rica En la escuela normal de Heredia, en diciembre de 1943 se gradúa de bachiller en ciencias y letras Y en esa escuela se le otorga un acto de bachillerato de honor, juntamente con su título registrado con el número 297 Esta experiencia en Costa Rica, le permite escribir su aporte a la gramática, con su obra al margen de la gramática tradicional Y publica ensayos para la Universidad de Costa Rica En 1944 después de la revolución, para derrocar al general Jorge Ubico, regresa a su país de origen e ingresa a la Alma Mater, a la que le denominó Mi Casa Como lo muestran los manuscritos escritos al licenciado José Rolz Benet, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala Y en la que le denominó el número 30